Si tienes un nuevo portátil o lo acabas de resetear en este vídeo, te haré 16 tips para que lo aproveches al máximo. Lo primero que debes hacer y si sé que suena muy obvio, pero es importante es actualizar Windows 11. Simplemente entras en ajustes Windows Update y aquí actualizas el sistema operativo. Esto es muy básico, pero influencia bastante la seguridad y el rendimiento del portátil. Y ya que estamos, pues también te recomiendo actualizar las aplicaciones del sistema para esto entras en Microsoft Store, biblioteca abajo a la izquierda y aquí pues actualizamos todas las apps que estén pendientes. Y para terminar esta ronda de actualizaciones, quizás sea importante que le eches un vistazo a la aplicación del fabricante. En mi caso, al tener un portátil de Asus, esta se llama Mayasus y me muestra las últimas actualizaciones, pero también las que tengo pendientes de descargar para luego poder instalarlas manualmente en el portátil. Este tipo de aplicaciones es muy común, por lo que si tienes un Lenovo o MSI, HP o Dell, es probable que tengas una aplicación de este estilo que suele centralizar todas las descargas de los drivers que necesitas, ya sea de la BIOS o de los drivers, por ejemplo, de la placa de red. Ya para los portátiles gaming también tienes que actualizar los drivers gráficos, pero no te preocupes porque esto es muy fácil. Simplemente vas a la página del fabricante y descargas el driver de tu modelo exacto. Ya con todo actualizado, llega el momento de limpiar el bloatware o programas que no te interesen. Para esto abres todas las aplicaciones instaladas y te pones a desinstalar pues aquellas que sabes que no utilizarás. En el caso de que haya alguna como un antivirus que no se quiere desinstalar por alguna razón, siempre puedes utilizar herramientas como Geek, un Installer para forzar la desinstalación y también limpiar archivos basura. Pero si quieres ir más allá y limpiar Windows 11 de una forma extrema, te recomiendo la herramienta de Chris Titus y seguir su tutorial en YouTube para que no desactives nada que no debas. Ahora sí, con todo preparado y completamente limpio, podemos instalar aplicaciones y para facilitar este proceso te recomiendo que le eches un vistazo a Night Night, que es una web en la que puedes elegir una gran variedad de programas para instalar y luego con tan solo un instalador, todos los que seleccionaste se instalan automáticamente. De esta forma instalas un montón de aplicaciones de una sola vez, aunque seguramente tengas que instalar otros manualmente, como es el caso del patrocinador de este vídeo. UPDF es una herramienta muy completa que podrás descargar gratis en móviles y ordenadores, permitiéndote editar todos tus documentos PDF a otro nivel. Con su fusión OCR que reconoce todo tipo de texto, podrás editar fácilmente cada elemento que quieras, modificar o añadir imágenes, hacer anotaciones y comentarios, organizar tus documentos, protegerlos con una contraseña y hasta poder convertirlos a otros formatos que necesites. Esta aplicación es gratis, pero si quieres desbloquear todas sus funciones, deberás utilizar su versión Pro que puedes conseguir con un descuento de 56 por ciento con el enlace que dejaré en la descripción. Después de todo esto, te estarás preguntando si vale la pena o no instalar un antivirus. Si mi respuesta es depende con Windows Defender deberías tener suficiente para protegerte de virus o ataques, dado que es un antivirus con buenos resultados en general. Pero si tu trabajo envuelve que estés en el PC todo el día, descargando archivos de páginas web o hasta correos electrónicos. Hombre, yo creo que algo como ese premium vale la pena. Otro aspecto a considerar después de instalar todas las aplicaciones es saber cuáles se inician con el PC en aplicaciones. Inicio verás el listado de todas las apps que puedes desactivar. Esto no solo ayuda a que tu PC se encienda más rápidamente, sino que también impide que algunas aplicaciones que quizás ni siquiera utilizas estén consumiendo recursos en segundo plano. Y aún hablando del rendimiento, existen pequeños cambios que podemos realizar para mejorarlo un poco más, como el hecho de desactivar el aislamiento del núcleo en Windows o de quitarle el permiso a algunas apps que no se ejecuten en segundo plano. Si utilizas Android, quizás te convenga sincronizarlo con la aplicación de enlace móvil, ya que te permite acceder a algunos datos desde aquí. Si tu portátil es compatible con Windows Hello, configúralo. En mi caso tengo el lector de huellas y el inicio es bastante rápido. Y para mejorar tu privacidad, también puedes denegar los permisos a Windows que estén activados. Por otro lado, existen algunos ajustes útiles que suelo cambiar. Por ejemplo, si tocas Windows B, podrás activar el historial del portapapeles para que todo lo que copies en tu sesión lo puedas recuperar. Hasta las capturas de pantalla las guarda también. Si necesitas ver el formato de tus archivos en opciones, puedes desactivar este ajuste que oculta las extensiones. Y ahora sí, verás el formato de cada uno. Y para que el explorador de archivos abra este equipo en vez de inicio, simplemente cambias este ajuste y ya cuando hayas hecho todo esto, tan solo te queda una cosa por hacer benchmarks. Te recomiendo que pruebes con CrystalDiskMark para la memoria, Cinebench 23 para el procesador y Benchmark Unigene para el apartado gráfico. Te recomiendo estos benchmarks porque son muy populares, son gratuitos y también te permiten comparar los resultados con otros usuarios, lo que es siempre útil. Lo que también es muy útil es este artículo que explica un poco mejor todo lo que he dicho en este vídeo e integra todos los enlaces de las aplicaciones que he mencionado. Si tienes alguna otra recomendación o truco, lo puedes dejar en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, no te olvides de dejar un like, suscribirte o hacerte miembro del canal por tan solo dos dólares al mes. Y bueno, nos vemos en el próximo cha cha.